El IBEX sigue extendiendo el raro alcista y se consolida por encima de los 8100 puntos. Selectivo Español ha pasado gran parte de la sesión en rojo, pero la última hora se ha dado la vuelta y ha avanzado de un tímido 0,26%. Farmamar sigue nadando a contracorriente y ha sido uno de los valores más alcistas de la sesión. La farmacéutica española viene de sufrir importantes descensos en las últimas semanas a causa de los avances de la vacuna de sus competidoras. Mientras tanto, Wall Street se está tomando una jornada de descanso y cotiza con signo mixto. Lo hace después de que ayer el Dow Jones marcará un nuevo máximo histórico por encima de los 30.000 puntos. Va camino de cerrar su mejor mes desde 1987. Recordemos que mañana se celebra Acción de Gracias en Estados Unidos y Wall Street permanecerá cerrado. Además, el viernes con motivo del Black Friday solo abrirá hasta media sesión.